¡Pah! 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 ¡Heyi! Muy buenas a todos amigos de youtube, es Alayah, bueno como yo soy Como pueden ver nos encontramos a la review de la versión 3.7.0 Esta versión salio hace escasamente unas horas Y pues antes de comentar Antes de empezar a comentar la actualización que es bastante corta, pues quiero quiero decirles que que les agradezco a todos por el apoyo a los últimos videos del canal ya llegamos a 1900 subs llegando casi 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 a los 2000 subs lo cual se lo agradezco muchísimo y otra cosa que quería decirles bastante importante es que como pueden ver me compre el gol por fin para poder hacer las reviews en otro slot o bueno de otra manera para decirlo en otro lugar de grabado así pues no molesto en la serie osea no uso el mismo personaje para las dos y pues si pierdo algo pues no lo pierdo en el otro lado así que bueno también quiero decirles que no he hecho la review de la versión 3.7.8 osea me reviento hice la versión 3.6 pero 3.6.6 creo que fue la última que yo hice entonces esta la versión 3.6.7.8 y .9 y esta que es la .7 que es la que voy a hacer no la hice porque no he tenido tiempo realmente pero quiero saber si les interesa que haga la review de esas tres versiones son las últimas tres versiones la 3.6.9 salió hace dos días que es la más reciente si les interesa que haga la review con todos los datos que tiene y todo eso pues denle a like y comenten por favor para yo saber si les interesa o si no pues saltar esas tres versiones y no pasa nada así que bueno vamos a comenzar con la actualización 3.7.0 primero con las cositas nuevas tenemos de id 363 la maple strike tan 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 tararan tan 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 tararan es bastante buena bastante bastante buena tenemos también tres nuevos vehículos el Ural de id 51 la Humvee de id 52 y el APC de id 53 he intentado exponerlas pero no sé si estoy haciendo el comando correcto o no sé si se puede exponer si alguien lo sabe pues que me lo diga aquí voy a exponer voy a tratar de exponer la Humvee y lo que hace es que exponer el objeto que representa el 51 pero en la otra columna de objetos así que no tengo idea como bueno no tengo idea de como arreglar ese ese detallito si alguien sabe como exponer vehículos en el mundo de un jugador que me lo diga por favor en los comentarios porque me gustaría mostrar los vehículos también en la review pero por el momento no he podido aquí tenemos también de id 365 las puestas de arena típicas para hacer una base vamos a ver cuantas balas aguantan vamos a darme otra pistola a esta así para el que no lo sabe aquí tiene el comando para hacerlo 363 una y vamos a darnos la una pistola tiene 26 balas lleva 2 balas 3,4,5,6,7,8 aguanta 8 disparos de la MapleStory así que es bastante útil creo que debe ser bastante bueno utilizarlo para construir una casa o algo así para defenderla está muy bien también se añadieron nuevos modelos de tanques y helicópteros he estado un ratito buscando pero la verdad es que me ha sido imposible encontrarlos pero bueno trataré de buscarlos y le pondré una foto si lo encuentro también tenemos mejoras a la skin de los gold members aquí estamos la mejora también se hizo al UI que sería más o menos la interfaz no sé si alguno puede ver la interfaz un poquito mejor y se mejoraron la hierba como se ve la hierba corta esta hierba se ve un poco mejor me gusta como se ve ahora muy bien pasan el tractor por el lado de mi casa muy bien y en los ajustes que es la última parte siempre de mi review se hizo una nueva manera de que los servers reciban información del jugador esto ha hecho que muchos servers hayan caído pero bueno no se preocupen que estará devuelto muy pronto también tenemos aumento en la velocidad mínima de los choques de carros me refiero a la velocidad mínima que se necesita para explotar un carro cuando choca madre mía que mal bueno amigos pues creo que esto madre mía creo que esto va a ser la review estos son todos los datos que tenemos de la versión 3.7 si alguno tiene alguna duda alguna pregunta pueden hacerlo en los comentarios y si quieren que hagan las otras reviews las reviews anteriores bueno las versiones anteriores díganmelo en los comentarios y yo con gusto lo haré por cierto si todo sale bien hoy también en la noche tendremos el segundo episodio de la serie de supervivencia así que crucemos los dedos para que todo salga bien espero que les haya gustado el video de hoy si les gustó like y comentar por favor y hasta el próximo video aaaaaaaa adios